La de la vida, la de la muerte, la de la muerte. La de la vida, la de la muerte. 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 Un ciprés A él junto leo El sol va acortando poco a poco su fulgor loco Preludia un ave, un corjeo Me acuesto en la hierba Leo Es el poniente de hoguera Contra él una palmera tiene un débil cabecero Echo el ojo a lato Leo Le da el sol un golpe mayúsculo a una montaña Precúsculo Se oye de un agua el chorreo Me pongo sentado Leo La muriente luz se encambia Fringiendo una gran alhambra de mármol dista al video Nunca el ave su doceo Por el oriente descuella la noche Nace una estrella No quedan luces No leo Arriba el primer amor Es una aveína seua Carmen Semper Que ell mateix descriu como la hortelana de los tres lunares Miguel le declara el seu amor pero ella no le corresponde Comienza así la marca costant en los poemes de amor de Miguel Hernández La frustración Que me tendrá en un hay toda la vida Una pena ocasionada por la ingratitud de una amada sarcástica y cruel Que le fa sofrir lo indecible Y el pillor de todo Es quien cara que cambiará la amada El dolor Se irá ser el mateix Estoy perdidamente enamorado De una mujer tan bella como engrada Mi corazón otra pasión no acata Y mis ojos su imagen aún las paga Si escudrido en mi pecho Triste creo Que otra hermosa me diera Solo en ojos Y si sereno miro Ante mis ojos su figura gentil Tan solo veo Con voz tremula Le dije Mi cariño Y sarcástica y cruel Esclamó Niño Conoces el amor Solo de nombre Desde entonces Desde entonces Sufro lo indecible ¿Por qué Amada mujer Crees imposible En un cuerpo de niño Un alma De hombre Una herida Sangrante Y pequeña Del purpurio coral Doble rama Un clavel Que en el alba Se inflama Una fresca Lozana Y sedeña Y sedeña Rubí en dos dividido Que enseña Si se entreabre Blanquísima escama La bola Flor Cálida llama Nido En el amor Canta Y sueña Incendiado Retazo De nube Corazón Arrancado A un tirube Fresco Fresco y rojo Botón De rosal Es tu boca Mujer Todo eso Mas si cae dulcemente En un beso A la mía Se torna Empuñado Ese es tío Enguany a la canícula Es fa més dura Perquè hi ha una cosa Que se li ha cafetat A Miguel Li agrada una altra xica També veïna seua Però No es decideix La primera frustració Li frena Però al final Al setembre Formalitza la relació Amb Josefina Manresa Amb la qual S'acabarà casant La jove Encarna l'ideal D'aquesta època És senzilla És virtuosa I és religiosa Qualitats Que encara aprecia Miguel Poc a poc Però Miguel va experimentant Un canvi important Una evolució En els seus valors En la seva ideologia I en la seva estètica Que fan per exemple Que viagis Varios vegades A Madrid Sobretot Perquè No suporta ja L'ambient Levític I caciquista Santurró I provincial De la seva Oriola Rotal I aquest canvi Evidentment Afectarà també A la seva relació I la farà cada vegada Més difícil En els poemes Que Miguel escriu A la seva esposa El poeta expressa El seu amor Per ella Però també la seva frustració Precisament Per ser aquesta Tan virtuosa Una virtut Que es convertís En una castellat Insoprible Per a un jove De 24 anys Amb tot l'ímpetu Del seu cos Un jove Que ja fa temps De ansies D'amor De vida Unes ansies Que malauradament No serán Satisfetes Per a un jove El poeta Sesén Se ser seco De ser Y afirma Es una necesidad No una costumbre Besar Amar En medio De esta lumbre Sesén Llama Con ardor De ser ceniza Le pregunta A la seva amada Sans recomprender ¿Por qué? ¿Por qué de mí Desistes? Per concloure En ti busco El alivio De mis llamas Y cuanto más Lo busco Más villago Mis ojos Si tus ojos No son ojos Te son Dos hormigueros Solitarios Y son mis manos Sin las tuyas Varios Intratables Espinos A manojos No me encuentro Los labios Sin tus rojos Que me llenan De dulces Campanarios Sin ti Sin ti Mis pensamientos Son calvarios Criando nardos Y agostando En ojos No sé Qué es de mi oreja Sin tu acento Ni hacia qué polo hierro Sin tu estrella Y mi voz Sin tu trato Se afemina Los olores Persigo De tu viento Y la olvidada imagen De tu huella Y en ti Y en ti Y en ti Y en ti Amor Y en ti Y en ti Y en ti Me tiraste un limón y tan amargo, con una mano cálida y tan pura, que no menoscabó su arquitectura y provee su amargura sin embargo. Con el golpe amarillo de un letargo dulce pasó a una ansiosa calentura mi sangre que sintió la mordedura de una punta de seno duro y largo. Pero al mirarte y verte en la sonrisa que te produjo el limonado hecho, a mi voraz malignia tan ajena. Se me durmió en la sangre y en la camisa y se volvió el poroso y áureo pecho, una picuda y deslumbrante pena. Aquest desig, aquesta llama que sent, per fi pot satisferlo Miguel, pero no será en Josefina, sino en Maruja Mayo, una artista que coneix en un dels viatges que fa a Madrid y en la cual, finalment, pot viure la plenitud sexual que tant anhelaba. Y en aquesta viurá una de las experiencias más importantes de la seua vida. El plaer, pero, pronto, se torna de nuevo en dolor. Juan Maruja Mayo, dona ben experimentada en homens y en amor, el rebucha. Aquest abandonament afecta moltíssima a Miguel, en que aumenta encara més el sentiment de frustració y de pena. Y aleshores diu que ha nacido para el dolor y para el luto, sen que tota la seua vida está envoltada per la pena que lleva por corona, una pena que le habita el corazón de esasperadas fieras y que es convertís en un rayo que no cesa. Como el toro, he nacido para el luto y el dolor. Como el toro estoy marcado por un hierro con un fruto. Como el toro lo encuentra diminuto todo, mi corazón desmesurado. Y del rostro del beso enamorado, como el toro a tu amor, se lo disputo. Como el toro me crezco en el castigo, la lengua en corazón tengo bañada y llevo al cuello un vendaval sonoro. Como el toro te sigo y te persigo y dejas mi deseo en una espada, como el toro burlado, como el toro. Como el toro te sigo y dejas mi deseo en una espada, como el toro te sigo y dejas mi deseo en una espada, como el toro te sigo en una espada, Donde yo me hallo no se haya hombre más apenado que ninguno. Sobre la pena duermo solo y uno. Pena es mi paz, mi pena, mi batalla. Perro que ni me deja ni se calla siempre a su dueño fiel, que de importuno. Cardos y penas llevo por corona. Cardos y penas siembran sus leopardos. Y no me deja de un bueno hueso alguno. No podrá, con la pena, mi persona, rodeada de penas y cardos. ¡Ay, cuánto penar para morirse uno! Entre la pasión de Maruja Mayo y la casta de virtud de Josefina, Miguel troba a faltar una relación más pura, más intelectual, que proyecta en María Cegarra, una escritora morseana a la cual considera la salvación por el sufrimiento. Una persona que li pot salvar del naufragi en el cual es troba y que pot inundar de luz la noche en que está sumido. No obstante, encara que manté una lleu esperanza, present que aquesta vegada tampoc no ho aconseguirá. Porque sabe que el destino no tiene una mica de misericordia de él. Porque sabe que no tiene más remedio que intentar acostumarse a que el amor continúe siendo para él només una grandísima y solitaria pena. ¡Gracias! 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 Tengo estos huesos hechos a las penas y a las cavilaciones de estas sienes. Ven a que vas, Camilación, que vienes como el mar de la playa a las arenas. Como el mar de la playa a las arenas. Hoy, en este naufragio de vaipenes, por una noche oscura de sartenes redondas, pobres, tristes y morenas. Nadie, nadie me salvará de este naufragio. Si no es tu amor, la tabla que procuro. Si no es tu voz, el norte que pretendo. Eluviendo por eso el mal presagio de quien ni siquiera abre seguro. Hoy, entre pena y pena, sonriendo. Eluviendo por eso el mal presagio de la playa a las arenas. Eluviendo por eso el mal presagio de la playa a las arenas. Eluviendo por eso el mal presagio de la playa a las arenas. Eluviendo por eso el mal presagio de la playa a las arenas. Eluviendo por eso el mal presagio de la playa a las arenas. De manera que su querencia, su apetencia y su urgencia diferecen en forma de rage y turmenten profundamente el seu pensamento. Te demueres de casta y de sencilla Estoy convicto, amor Estoy confeso De que raptor intrépido de un beso Yo te lidé de la flor de la mejilla Sí, yo te lidé de la flor de la mejilla Y desde aquella gloria, aquel suceso Tu mejilla de escrúpulo y de peso Se te cae de sojada y amarilla El fantasma del beso delincuente El pómulo te tiene perseguido Cada vez más potente Negro y grande Y sin dormir estás Celosamente Vigilando mi boca Con qué cuido Para que no se vive Y se desmande El fantasma del beso delincuente Una creencia Tengo por tu acento Una apetencia por tu compañía Una dolencia de melancolía Por la ausencia del aire de tu viento Paciencia necesita mi tormento Urgencia de tu garza galanía Tu clemencia solar Ni en el agro día Tu asistencia La herida en que lo cuento Hay que herencia Dolencia, dolencia y apetencia Tus sustanciales besos Mi sustento me falta Y me muero sobre mayo Quiero que vengas flor Desde tu ausencia A serenar la sien Del pensamiento Que desahoga en mí Su eterno rayo Cuando se produce la rebelión militar Contra el gobierno democrático Y comienza la guerra incidible española Miguel no puede quedarse impasible Es la consecuencia lógica De la seua evolución ideológica Cap al compromiso I així Fidel a les seues profundes conviccions I coherent en si mateixa Se'n va de nou a Madrid On s'allista en el exercici republicà Malgrat els reproches comprensibles De la seua dona D'aquesta manera El poeta de l'amor frustrat El poeta que ha expressat Tota la seua pena I tot el seu dolor És ara el poeta soldat Que prioritza els problemes col·lectius Sobre els individuals I es vincula directament Amb el poble Se sent la seua veu I manifesta enèrgicament I clara El seu posicionament Amb la república Amb la llibertat I amb els més dèbils Com ell mateix diu Para no deixar solos En sus desgracias A ningún hombre Comença així La etapa més compromesa De Miguel En la cual Se sent forjador De verdades Amb el arma De la paraula Una etapa En la cual Se sent Viento del pueblo Y que ha convertit A Miguel Hernández En símbolo universal De la república Vientos del pueblo Me llevan Vientos del pueblo Me arrastran Me esparten el corazón Y me aventan la garganta Los bueyes Doblan la frente Impotentemente mansa Delante de los castigos Y los leones La levantan Y al mismo tiempo Castigan Con su clamorosa Zarpa No soy No soy De un pueblo De bueyes Que soy De un pueblo Que embargan Yacimientos de leones Esquiladeros de águias Y cordilleras de toros Con el orgullo En el asta Nunca medraron Los bueyes En los páramos De España ¿Quién habló De echar un yugo Sobre el cuello De esta raza? ¿Quién? ¿Quién ha puesto Al huracán Jamás Ni yugos Ni trabas? ¿Y quién A un rayo De tubo? Prisionero En una jauna Asturianos De braveza Vascos De piedra blindada Valencianos De alegría Y castellanos De alma Labrados Como la tierra Y airosos Como las alas Andaluces De relámpagos Nacidos Entre guitarras Y forjados En los dunques Torrenciales De las lágrimas Estremeños De centeno Gallegos De lluvia Calma Catalanes De firmeza Aragoneses De casta Oceanos De dinamita Frutalmente Propagada Leoneses Navarros Dueños Del hambre El sudor Y el hacha Reyes De la minería Señores De la labranza Hombres Que entre las raíces Como raíces Gallardas Vais De la vida A muerte Vais De la nada A la nada Lugos Os quieren poner Gentes De la hierba Mala Lugos Que habéis De dejar Rotos Sobre sus espaldas Crepúsculo De los bueyes Está despuntando El alba Los bueyes Mueren vestidos De humildad Y olor de cuadra Las águilas Los leones Y los toros De arrogancia Y detrás De ellos El cielo Ni se enturbia Ni se acaba La agonía De los bueyes Tiene pequeña La cara La del animal Varón Toda la creación Agranda Si me muero Que me muera Con la cabeza Bien alta Muerto Y veinte veces Muerto La boca Contra la grama Tendré apretados Los dientes Y incidida La barba Cantando Espero la muerte Que hay dos señores Que cantan Encima De los fusiles Y en medio De las batallas De las batallas De las batallas Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién, quién levantó los olivos. No nos levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos a agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Levántate olivo cánodo, mujer al pie del viento y el olivo a la zona de la mano poderosa de cimiento. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién, quién amamantó los olivos. Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador que se enriqueció en la herida generosa del sudor, no la del terrateniente que os secultó en la pobreza, que se os soleó en la frente, que os redujo la cabeza. Árboles que vuestro afán consagró al centro del día eran el principio de un pan que sólo el otro comía. Cuántos chilos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesa sobre vuestros huesos. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma, ¿de quién, ¿de quién son estos olivos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Dentro de la claridad del aceite y sus aromas indican tu libertad, la libertad de tus lomas. ¡Aplausos! 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 Un 30 d'abril de 1939, Miguel es arrestado. Es el principio del final. Es la derrota y el principio de una agonía que se podía haber evitado y que no obstante, va acabar en la sepa monta. Y espera un calvario de cols, fred, fama y soledad por 13 personas españolas desde la de Huelva hasta la de la Acá. En aquel escenario, Miguel de Ñora, la seua familia, la seua dono, el seu fill, y rediu a un tristor enorme la muerte del seu primer fill. Miguel de Ñora, la seua dono, pero ahora no tan como dono, como amare, como así profundo, podría refugiarse, como refugio para la seua tristor, como compañía para la seua soledad, como consol para el seguramente, como seguridad, como llum, como escalfor, como vida. Y lamenta las condiciones en las cuales se encuentra con el seu fill, Manolillo, de tan solos 5 años. Prácticamente sin nada para menjar excepte pa y ceba. Un lament que Miguel convierte en las nanas de la cebolla, la más trágica canción de bresol de la poesía en castellano dirigida al su fin, el chiquet que está en la cuna del hambre. Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro focal. Un pasado baldío, turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro. Todo postrero, polvo, sin mundo. Menos tu vientre, todo es oscuro. Menos tu vientre, claro y profundo. Menos tu vientre, claro y profundo. Menos tu vientre, claro y profundo. Menos tu vientre, todo es oculto. 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 Hambre, cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda En la cuna del hambre mi niño estaba Con sangre de cebolla se amamantaba Pero tu sangre la escarchaba de azúcar, cebolla y hambre Una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la luna Ríete niño, que te tragas la luna cuando es preciso Alondra de mi casa, ríete mucho Es tu risa en los ojos la luz del mundo Ríete tanto que en el alma al oírte baja el espacio Tu risa me hace libre, me pone alas Soledades me quitan, cárcel me arranca Boca que vuela, corazón que en tus labios relampague Es tu risa la espada más victoriosa Vencedor de las flores y las alondras Regal del sol por venir de mis huesos y de mi amor La carne aleteante súbito el párpado Y el vivir como nunca coloreado Cuanto jilguero se remonta, aletea desde tu cuerpo Desperté de ser niño Tú nunca despiertes Triste llevo la boca Tú ríete siempre Siempre en la cuna Defendiendo la risa Pluma por pluma Ser de vuelo tan alto Tan extendido Que tu carne parece fiel o cernido Ay, si yo pudiera reanimitarme al origen de tu carrera Al octavo mes ríes Con cinco alzaares Con cinco diminutas ferocidades Con cinco dientes Como cinco jazmines adolescentes Frontera de los besos Serán mañana Cuando en la dentadura Sientas un arma Sientas un fuego correr Dientes abajo Buscando el centro Vuela, niño Vuela en la doble luna Del pecho Eres triste de cebolla Tú satisfecho No te derrumbes No sepas Lo que pasa Ni lo que ocurre Bien ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos Al final, después de patir mal, Miguel no puede pensar en la malaltia y muer el 28 de marzo de 1942. Tiene 31 años. Pero no va a morir. El van a morir. Porque el podían haber salvado, tratando a un hospital especializado en tuberculosis, pero no lo van a hacer, por tosudería y orgullo cruel. La tosudería de aquellos que volían imposar a Miguel, que por poder salvar la su vida, es casara por la iglesia, renunciara a las sus ideas y los retractara de todo lo que había adentro hasta ese momento. Y eso era más, era el orgullo de la coherencia y la integridad de Miguel. Esperaban que traía los sus y a sí misma, pero no lo van a aconsejar. Es decir, el van detindre, el van vèncer y el van matar, pero no el van convèncer, porque tenían la raó de la fuerza y no la fuerza de la raó. Molts van ser els culpables de la seva mort, pero podemos señalar a un en particular. El sacerdot, Luis Almarxa, que de jove tan li va ajudar y a quien la iglesia le va premiar con el bisbat de Lleró. Utilizando las palabras de Miguel, muerto esté y veinte veces muerto, aquel que hablaba en nombre del déu de Cels y no va a actuar con un poquito de caridad en la tierra. El cos, ya sin ser vida de Miguel, va a ser portada a muscles pels seus companys presos pel pati de la presó de Alacant, la cual cosa no era llenç habitual. Mentre están, se escoltaba la marcha fúneble de Chopin. Pero eso, hoy nosotros, volem acomiadarlo también a la música que le va a donar el último déu. Y a mis versos que, a mangustiando dolor, va a escriure per acomiadar Ramón Sigé, su compañero del alma. Y así, esa propién de la cegua elegía, per expresar el nostre propi dolor en la cegua pérdida. En Orihuela, su pueblo y el mío se te han muerto como tal un rayo Ramón Sigé, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el ontelano, de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Adicentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas anapolas haré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por correr me duele hasta el aliento. Un maldazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida, lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte en mi vida. Ando sobre las drogos de mi mundo y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la barbada. Temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes. Sedienta de catástrofes y agudienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Quiero apuntar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero mirar la tierra hasta encontrarte y desarte la noble calabara y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores, bajarearás tu alma con venera de angelicales ceras y labores. Volverás al abullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irán a cada lado disfrutando tu novia y las rejas. Tu corazón, ya terciopelo bajado, llama a un campo de almendras espumosas. Me amaneció sabor, un enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. ¡Gracias! 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 su desierta mesa, con su ruidosa cama, florecerán los besos sobre las almohadas. Y en torno de los cuerpos elevará a la sábana su intensa enredadera, nocturna, perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave. Dejadme la esperanza. Gracias. 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 Gracias.